Super Clean, fanáticos de la limpieza. Bueno, la verdad que hemos hecho un análisis conjuntamente con la gobernadora, con el Ministro de Salud, y vimos la posibilidad que las condiciones epidemiológicas de la provincia, a partir de la baja de casos, a partir también de tener la población, no es cierto, docente y del personal de servicio de apoyo, prácticamente todos vacunados con la primera dosis, y más de un 60% estamos llegando con la segunda dosis, así que esto nos da la posibilidad de poder ampliar la presencialidad, una presencialidad que antes la teníamos alternada, una semana sí, una semana no, ahora podemos tener la posibilidad de ir ampliando esta presencialidad con una continuidad diaria y semanal. Sí, se va a hacer en forma gradual, la idea es empezar la semana que viene con el nivel inicial y educación especial, en la próxima semana iniciaremos con nivel primario y la modalidad de adultos, y a partir del 13 de septiembre volveríamos, no es cierto, con las actividades en el nivel secundario. Bueno, las residencias y las escuelas hogares, a partir de este segundo cuatrimestre ya están en funcionamiento, todas las escuelas hogares, todas las residencias, así que la verdad que ya tenemos los niños y las niñas que han regresado, no es cierto, a vivir en los hogares, así que este cuatrimestre esperemos poder continuar, no es cierto, con esta apertura, lo mismo vamos a continuar con el refrigerio que también instalamos en esta parte del año, lo que no vamos a abrir son los comodores escolares en principio, y vamos a estar con jornada simple a los fines, no es cierto, de seguir manteniendo esta escolaridad que vamos a poder ampliar, esta presencialidad, pero que de alguna manera siempre va a ser en el marco de los cuidados porque la pandemia no terminó y por lo tanto siempre tenemos que trabajar fuertemente con todo lo que son las medidas de prevención, que en este caso va a ser el uso del barbijo obligatorio, la ventilación cruzada, el lavado de manos, así que no abandonar ninguno de los elementos que veníamos llevando a cabo como para poder dar continuidad y que bueno, que ojalá que no tengamos no es cierto, suba de casos y nos permita seguir manteniendo esta presencialidad no es cierto, ampliada a los días de la semana. Son decisiones que tomamos en función de la baja de la cantidad de casos, en función del avance de la vacunación y hay algún momento en el que tenemos que decidir la vuelta a clases y lo vamos haciendo gradualmente, creo que hay un fuerte compromiso en líneas generales de los docentes, un fuerte compromiso de todo el equipo de trabajo de los porteros, he recorrido las escuelas, he recorrido, he tomado contacto con los distintos grupos que hacen a la comunidad educativa y veo que estamos en un momento donde todos deseamos la vuelta a clases. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!